Si bien la mayoría de las flores prosperan bajo la luz del sol, existen otras plantas que pueden crecer en la sombra. Estas plantas, que pueden ser anuales o perennes, te permitirán adornar un jardín que está cubierto por árboles y solo recibe la luz muy filtrada del sol o uno que es muy sombrío. La ventaja que tienen es que por lo general son sumamente resistentes, necesitan muy poco mantenimiento y no contraen muchas enfermedades. Número 1. Brogualia. Se trata de una planta anual que florece en tonos azules o blanco produciendo flores con forma de estrella. Procedente de Perú y es una pequeña planta con forma de arbusto y ramas expansivas. Puede alcanzar hasta los 60 centímetros de altura, pero generalmente su medida no excede de los 30 centímetros. Su tamaño la hace muy adecuada para empezamientos de interior muy luminosos. El lugar ideal para ella es una sombra cálida con luz filtrada. Produce una gran floración durante un largo periodo, siempre que se le vaya eliminando las flores ya marchitas. Número 2. Astilbe. Su intenso follaje, similar al de los helechos, y sus peculiares flores plumosas la convierten en una muy buena opción para dar un toque de alegría a las zonas de sombra de tu jardín. Debido a su gran variedad de tonos, suele plantarse en grupos para crear diseños y zonas diferenciadas. Se pueden encontrarla en tonos rosados, blancos, rojos y malva. Requieren bastante humedad para vivir, por lo que deben regarse a menudo. Crece en casi cualquier tipo de suelo, pero necesita un buen drenaje. De no contar con ello, la tierra debe mezclarse con arena. Número 3. Prímulas. Las prímulas son otra opción para arreglar tu jardín durante el invierno. El color de sus flores es variado. Pueden ser azules, violetas, anaranjadas, lilas y amarillas, y comienzan a salir a finales del invierno, extendiéndose su floración a lo largo de toda la primavera. Debido a su tamaño, son ideales para adornar las arrietes o los canteros del jardín. Las prímulas crecen bien en los sitios frescos, y no requieren de mucho cuidado. Solo debes evitar mojar las flores y las hojas cuando las llegues. Una vez acabada la floración, es importante cuidar correctamente la mata de color verde que queda, de modo que el próximo año las prímulas vuelvan a florecer con intensidad. Número 4. Azalias. Estas plantas son perfectas para las zonas de sombra de tu jardín, e ideales para plantar debajo de los árboles y en zonas húmedas. Sus flores, que pueden ser de diferentes colores dependiendo de la variedad, poseen unos tonos muy vivos, que aportarán a tu jardín mucha vida y colorido en primavera. Existen muchas variedades entre las que puedes escoger las que más convengan a tu gusto. Se reproducen principalmente por esquejes de brotes casi leñosos y de una longitud en torno a los 15 centímetros, que se plantan a una profundidad de aproximadamente 2 centímetros. Número 5. Colio. Aunque las flores de esta planta carecen de valor ornamental, las hojas son una verdadera joya. Existen una amplia gama de colores destacando los anaranjados, rojos y amarillos. Para zonas sombreadas, los ideales son los marrones y los verdes brillantes. Conviene pinzar de vez en cuando la ramas para que crezcan densos y vigorosos. Número 6. Violetas de los Alpes. Son plantas de sombra y cuentan con gran cantidad de flores que tienen una amplia variedad de colores, desde el blanco, el rojo hasta el rosado o el salmón. Pertenecen en estado latente durante el verano y florecen en el invierno. Las violetas de los Alpes requieren de pocos cuidados. Solo se les debe agregar un fertilizante líquido cada 15 o 20 días y brindarles la cantidad de agua adecuada. Es muy importante mantenerla lejos de cualquier fuente de calor. Lo ideal es colocarlas en lugares sombríos pero perfectamente iluminados. Número 7. Abutilon. También se le conoce como arce de flor, por la forma de sus hojas que recuerdan las de los arces. Es un arbusto perenne que plantado directamente en tierra puede alcanzar hasta 5 metros de altura, pero hasta el momento no ha superado más de metro y medio. Sus flores con forma de campana pueden ser de diversos colores. Cuando se encuentra en etapa de crecimiento, debes colocar fertilizante líquido mensualmente. En plantas maduras será necesario poner al pie de la planta un abono compuesto una vez al año. Número 8. Alegrías del hogar. Tienen su origen en la India y en China. Son plantas que te brindarán una gran profusión de flores de muchas tonalidades diferentes en tus espacios sombríos. No requieren de mucho cuidado, solo necesitan un suelo húmedo y rico en nutrientes. Debes plantarlas a finales de la primavera preferentemente e irá floreciendo de forma continua. Si las plantas en el exterior, es importante que ocupen un rincón en semisombra, cuidando de protegerlas del sol más intenso que suele ser el de mediodía, pues su incidencia puede provocar que las flores y hojas se marchiten. En cambio, si decides plantarla dentro de casa, debes de procurarles un rincón en el que no reciban el sol directo, pero que sea muy luminoso. Número 9. Osta. Planta perenne ideal para cultivar bajo la sombra de árboles o arbustos altos. Existe un gran cultivar diferente, con distintos tonos de follaje, verde, amarillo, azulado, etc. Sus principales enemigos son los caracoles y las babosas. Son un bocado exquisito para los caracoles, así que tendrás que tener mucho cuidado con ellos. Hay que vigilar su presencia y actuar mediante cebos u otros medios. Para garantizar el crecimiento y la belleza de las hostas, el riego es el factor más condicionante. La humedad es importante, tal y como hemos mencionado varias veces, tanto la humedad ambiental como la del suelo. Esto lo podemos generar con el riego. Número 10. Petunias. Estas plantas de sombra se caracterizan principalmente por sus flores en forma de embudo y porque están presentes en casi todos los tonos. Una de las principales ventajas es que florecen prácticamente a lo largo de todo el año, por lo que tu jardín no perderá los hermosos colores de estas flores. Durante las primeras etapas de crecimiento de las plantas, el suelo debe estar constantemente húmedo pero no empapado, para que las semillas puedan brotar. Sin embargo, tenga cuidado de no regar en exceso, para evitar que se pudran. Las semillas de petunia necesitan luz para germinar, por lo que puede buscar un lugar soleado. Aproximadamente dos a tres semanas después de la siembra, aparecerán algunas plantas bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!